Muñeca, diamante rubí Vamos a ver que nos encontramos Bueno, vine a buscar el pantalón de mi jacket Pero no me cierra la parte de aquí Por las pompas Bueno, vean el problema de los pantalones Esto es lo que me queda Pero de aquí me queda, pero vean de aquí Pero bueno Me lo tienen que arreglar, obvio Me quedan súper grandes Venimos a comer esta rica comida de mariscos ¿Qué es Michelle? Camarones al chipotle Al chipotle Y bueno, aquí está también camarones al chipotle Unas flautas muy ricas De camarones Muy rica la comida Dice que muy riquísima Bueno, me fui de compras, fui a buscar El pantalón de la blazer negra Que tengo de Gucci, que está muy elegante Pero el día que fui No tenía del pantalón Porque los pantalones a mí Pues obvio, me quedan súper flojos De la cintura, hay que arreglarlos Pero ya me lo encontré Me traje ya el pantalón de la chaqueta Muy elegante De la blazer Déjenles digo que las marcas Como Luigi Bichon Gucci, Versace Todas esas no tienen descuento No tienen descuento Ellas nunca ponen descuento En los Black Fridays Jamás Pero obvio que me fui de compras Porque yo necesitaba ese pantalón Porque se ve más elegante Mi blazer con el pantalón El conjunto completo Bueno, déjenles digo que estoy muy preocupada No les voy a decir que no Por la ley esta que entró La SB4 Donde va a entrar en rigor El primero de diciembre Y pues todo el mundo Estamos muy preocupados Y pues obvio Es para preocuparse Aunque yo sea ciudadana americana Como Aunque yo sea ciudadana americana Como quiera que sea Al entrar esa ley Nos afecta Totalmente A todos los empresarios ¿Por qué? Porque mucha gente ilegal Va a comer a los restaurantes De nosotros Entonces Mucha gente Pues obvio dice ¿Y a mí qué me interesa? Yo soy ciudadana americana Sí Sí, porque se cae la economía Totalmente Entonces tenemos que unirnos Para apoyar a nuestra gente Donde quiera que se vaya a hacer una marcha Obvio que me gustaría ir Para apoyar a mi gente Porque como les vuelvo a repetir Este pues no queremos Que se separen familias Imagínense Hay veces que la familia Pues el hombre es ilegal O la mujer Entonces ¿Cómo van a separar al papá de los hijos? Y dándoles dos años de prisión Que es lo que quieren hacer Si los agarran Sin papeles Aquí en este país Entonces Pues tenemos que apoyar eso Para que esa ley Se caiga Se caiga Se caiga Pero no entren en pánico No entren en pánico Recuerden que esa ley similar Entró hace como cinco años Y sin embargo Se juntó un grupo muy grande De abogados Donde nos ayudaron A que esa ley Totalmente Se cayera para abajo Y no entrara en proceso O en rigor Entonces Yo creo que la unión Siempre va a ser la fuerza Porque si todos nos unimos A protestar Y hacer marchas Seguramente Que no vamos a dejar Que esa ley entre Pues he mirado Varios policías Que dicen Que no van a operar Que no van a detener A las personas Pero recuerden Que te van a ir Muchos policías Racistas Que simplemente Por verte el pelo negro O por tu color Pues obvio Que nosotros Por vernos hispanos Pues te van a querer parar Y pedir documentos Y ahí es donde La puerca Pues torció el rabo Imagínate Para aquellas personas Que no tengan documentos Entonces si hay policías Muy racistas Que así te van a parar Hay otros que no Bueno bueno Aprovechar todo el mundo Las ofertas De hoy Black Friday Que todas las personas Obvio Se van desde las 12 de la noche A desahora En los centros comerciales Y pues aprovechan Ahora los especiales Ay yo me acabo de despertar Tengo una flojera Me acosté a las 2 de la mañana Eso si muy feliz Muy contenta Compartiendo con Con mis hijos En familia Cenando muy rico Y pues obvio Dando gracias a Dios Por todo lo bueno Que nos da Y pues ya Me tengo que levantar Yo quisiera estar aquí Acostadita Porque está bien frío Prendí la calefacción Para poderme levantar Porque esta mansión Está tan grande Que se pone como si fuera Una congeladora Súper frío Pero bueno muñeca Deja la flojera Ya Ya Dormiste Es suficiente Tú párate bien Perra empoderada Bella y hermosa Bueno ya me voy a parar A peinarme Obvio A lavarme mi cuerpo Pecito Porque me encanta Bañarme temprano Y empezar mi día Bien perre Si empoderada Como siempre Bueno dejenles digo Que ya firmaron La ley SB4 En contra De los inmigrantes Donde quieren sacar A toda la gente El 100% Y ya está ¿Por qué? Porque es la gente Que consume Por eso es que tenemos Que ayudar a nuestra gente Para que no la saquen Para afuera de aquí Ahora ya es gente Que tiene aquí años Trabajando Tiene sus casas Personas Sin ningún problema Eso es que cuando haya marcha De protesta Pues ahí tenemos que estar presentes Para apoyar a nuestra gente Y pues que no la saquen De este país Muy importante eso ¿Ustedes creen que la gente Que apenas viene De cualquier De cualquier país Hasta incluso México ¿Ustedes creen que ellos Tengan más derecho De entrar a este país Ya con un permiso de trabajo Que nunca han pagado Taxas a este A este país Y sin embargo La gente que ya tiene aquí años No merezca un permiso De trabajo Y un seguro social Ellos que si Han pagado taxas Al gobierno Por muchos años La gente que ya está aquí Es la que merece Tener un permiso Y no ser Que la saque para afuera Así es que vamos A apoyar a toda esa gente Muy importante